Música Estados Unidos dice que no quiere una guerra en el espacio, después de que el llamado de Trump a los extraterrestres fue saboteado. Un nuevo y alucinante informe del Ministerio de Defensa, MOZ, que circula en el Kremlin sobre el repentino despliegue de más de 50 aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de la Royal Air Force y de la Royal Netherland Air Force sobre el Mar del Norte el 10 de septiembre, señala que la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas GRU de Rusia, tuvo la tarea de explicar por qué el Pentágono dijo que este evento es una iniciativa del ejercicio recurrente y de bajo costo, diseñado para aumentar la competencia táctica y demostrar el colectivo compromiso con la seguridad regional. Cuando se demostró que no era cierto y al responder a este informe del Ministerio de Defensa, un archivo altamente clasificado de importancia especial, cumplido por los analistas de inteligencia militar de Rusia GRU, que designan a este evento como un incidente del protocolo Eisenhower, relacionado con el sabotaje de un plan de comunicación entre el presidente Donald Trump y extraterrestres conocidos, en un incidente que hace referencia a los eventos que ocurrieron en la noche y las primeras horas del 20 y 21 de febrero de 1954, donde mientras estaba de vacaciones en Palm Springs, California, el presidente DeWitt Eisenhower desapareció y fue llevado a la base aérea espacial Edwards, para una reunión secreta con una raza extraterrestre, donde firmó un tratado con ellos y al hacer referencia al sabotaje de una comunicación planificada entre el presidente Trump y estos extraterrestres, extraterrestres, ve a los analistas de inteligencia militar de Rusia GRU, describiendo del daño catastrófico inexplicable infligido en la noche del 10 de agosto, al telescopio del observatorio de Arecibo, de caza de alienígenas, ubicado en Puerto Rico, un telescopio masivo que la NASA puso en camino para ayudar a buscar extraterrestres en 2018. En 2008 se vio a un turista alemán filmando dos ovnis masivos volando sobre este enorme telescopio en Puerto Rico, y en 2013 vio a un avión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos capturando un video en infrarrojo de otro ovni que volaba sobre Puerto Rico, y que ahora está designado como el avistamiento número 23 más creíble en la historia moderna. Y cuando el Ministerio de Defensa le preguntó sobre estos hechos durante las últimas horas, vio al Departamento de Defensa de los Estados Unidos solo respondiendo con un aviso oficial titulado, El jefe de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos no quiere la guerra en el espacio, debe estar preparado para ella, donde se cita en parte al general John W. Raymond, jefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. La guerra que comienza se extiende al espacio, se liberará a grandes distancias, a tremendas velocidades. Según las porciones muy limitadas de este informe altamente clasificado que varios ministerios pueden comentar abiertamente, los analistas de inteligencia militar de Rusia GRU dicen que es fundamental tener en cuenta que casi un mes después de que el telescopio del Observatorio de Arecibo de Casa Masiva de Alienígenas fuera catastróficamente saboteado el 10 de agosto, un grupo de 20 aviadores de la Fuerza Aérea de Al-Udeid en Qatar se convirtió en los primeros miembros desplegados de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos el 9 de septiembre, lo que para muchos estadounidenses comunes podría parecer extraño en cuanto por qué su fuerza espacial se está desplegando por primera vez en el Golfo Pérsico. Pero al conocer la base aérea de Al-Udeid en el estado de Qatar, ve que alberga a científicos pertenecientes a Texas A.M. Qatar, todos los cuales son científicos de física y astronomía, y están asignados en el estudio de exoplanetas de Qatar, que controla de forma remota telescopios en Nuevo México, Estados Unidos, Tenerife, España y Rumike, China, lo que permite reemplazar lo que estaba siendo el ahora catastróficamente dañado Observatorio de Arecibo de Puerto Rico. En cuanto a lo que realmente estaba sucediendo, señala este informe, el análisis de observación de inteligencia militar GRU se ha realizado en el gigante estadounidense de tecnología aeroespacial y de defensa global Norton Grumman, específicamente porque ahora proporciona todas las fuerzas de seguridad ultrasecretas necesarias para proteger al Al-Udeid en la base aérea de Qatar. El Pentágono ha tomado una acción muy inusual para proteger una de sus bases militares secretas, aunque en el pasado esto se hizo porque las corporaciones privadas de Norton Grumman son inmunes a la supervisión normal del gobierno de los Estados Unidos, y cuyas pistas sobre qué está haciendo esto puede ser visto como evidencia en el boletín de Norton Grumman, publicado el 3 de mayo del 2018, que fue titulado Astrónomos más cerca de resolver el misterio de las ráfagas de radio rápidas, donde señaló el primer descubrimiento de ráfagas de radio rápidas provenientes del espacio, que ocurrieron en 2007, y reveló que el radiotelescopio del Observatorio de Arecibo fue el primero en tomar nota del más significativo de ellos, llamado FRB 121102 en 2012, que fue precedido por el Norton Grumman en un boletín publicado el 8 de abril del 2018 titulado La teoría del universo va mucho más allá de las cosas más extrañas, y lo más importante fue seguido por el boletín de Norton Grumman, publicado el 11 de abril del 2019, que fue titulado Existen puertas para los viajes interdimensionales. Ese boletín dice, Nadie dice que los viajes interdimensionales serían fáciles, lo que es notable sin embargo de hecho, lo que es asombroso, es que los científicos, no solo los escritores de ciencia ficción, están comenzando a pensar y hablar sobre ello, lo cual es suficiente para comenzar pensando en planes de viaje, y sabiendo que antes de que pueda ocurrir un viaje interdimensional, primero debe de haber una comunicación interdimensional, y explica por qué los analistas de inteligencia militar de Rusia, GRU, tiene una hipótesis de trabajo que los estadounidenses han descubierto a través de sus exámenes de ráfagas de radio rápida, un nuevo método de cómo usar telescopios masivos para lograr comunicaciones interdimensionales, pero deja sin respuesta la respuesta de con quién intentaba comunicarse el presidente Trump, y si romperá el protocolo de Eisenhower y provocará una guerra. Este informe concluye que se sabe que desde hace mucho tiempo el presidente Eisenhower se vio obligado a firmar el tratado con esta raza alienígena, y la primera exploración del enorme telescopio del observatorio diarrecibo en Puerto Rico en 2008 por una raza alienígena aún no identificada, desafió el paradigma existente, un paradigma que exhibió desde la segunda guerra mundial, cuando misteriosos ovnis inundaron los cielos de todo el mundo, y luego vio al presidente Eisenhower y al primer ministro británico Winston Churchill ser contactados telepáticamente por una raza extraterrestre. Una raza extraterrestre que las agencias de inteligencia rusa vincularon tanto a los Estados Unidos como a la ex Alemania nazi en 2014, y que el año pasado el Ministerio de Defensa descubrió que estaban preparándose para dejar nuestro planeta. Un abandono de nuestro planeta por parte de estos extraterrestres interdimensionales que los analistas de inteligencia militar de Rusia, GRU, le dan crédito al presidente Trump por lograrlo, quien desde que era niño estaba secretamente educado por su tío, el Dr. John G. Trump, un doctor que recibió durante la segunda guerra mundial todos los documentos científicos secretos que pertenecen a una de las mentes más grandes de la humanidad, Nikola Tesla, y cuya arma más temida de Tesla que se conoce por el presidente Trump se llama los tornillos de Thor, que no solo es capaz de destruir ejércitos y armadas completas, sino que puede penetrar en otras dimensiones, pero para ser manejadas se necesita ver al presidente Trump junto a él el establecimiento militar más poderoso del mundo que tenga una fuerza espacial, así como también estar aliado a una raza alienígena amigable, capaz de expulsar a estos extraterrestres malignos de regreso a las dimensiones de las que vinieron. Todo lo cual explica con creces las hazañas imposibles de lograr que el presidente Trump ha logrado, y deja en claro por qué sus enemigos se alinearon con estos extraterrestres interdimensionales demoníacos, se han vuelto trastornados. Esto fue escrito por Sor Chafal según sus fuentes rusas el 16 de septiembre de 2020. Gracias por ver el video.